Hey Watapex gente, ¿cómo están? Hoy les mostraré cómo mejorar el multijugador de Black Ops 4. Antes de comenzar quiero aclararles que no esperen jugar como X o Y youtuber que mata a todos y nunca muere. Esos gameplays son una de decenas de partidas. Solo porque suban únicamente donde ganan épicamente no quiere decir que ganen siempre. Todos perdemos de vez en cuando. O todo el rato. Hay cuatro cosas a tomar en cuenta para mejorar. Memoria, paciencia, adaptabilidad y lógica. Memoria. Siempre que sean nuevos en un mapa van a ver dos resultados. O manen cada 2x3 o les va a regular. Deben de jugar repetidas veces cada mapa y aprendérselos. No necesitan saberse a rajatabla cada corredor o rincón. Pero si es vital que localicen los spawns, que son los spawns de donde aparecen los enemigos. Y hacemos esto para prever más o menos de donde nos pueden llegar. Y que así no nos tomen por sorpresa. También es importante aprender por cuáles zonas solemos morir más para evitarlas. Paciencia. El concepto de paciencia se define erróneamente como quedarse esperando. No hagan esto. La paciencia es esperar el momento indicado. Ni tan poquito ni tanto. Por lo que no se queden esperando en una ventana hasta que pase un enemigo pero tampoco se lanzen de frente al mismo. Debemos esperar a que el enemigo se distraiga o confíe. Esto varía en cada partida y mapa. Pero será muy evidente cuando pase. Despabilense y pierdan el miedo a atacar. No duelen en disparar a uno o más enemigos si estos no los han visto solo por la duda de que los puedan matar. Adaptabilidad. Sin duda alguna el punto más importante. Independientemente de cuál sea su arma favorita deben lograr adaptarse en cada mapa. Por ejemplo. No van a ir con un subfusil en un pleno campo abierto. Si el mapa es muy grande. O con un francotirador en mapas sumamente chicos. Tampoco les pido que aprendan a usar cada tipo de arma. Pero que por lo menos tengan 3 clases diferentes. Mínimo con un arma distinta en cada una. Lógica. Otro punto de gran importancia. Si tú estás viendo que por un corredor murió un compañero. Otro los va a ayudar y también murió. El que tú vayas no cambiará las cosas. Morirás igual que ellos dos. Lo mejor que puedes hacer es tomar otra derrota e intentar encontrar al enemigo. Deben razonar y entender que también muchas veces su equipo no va a usar la lógica. En vez de quejarse por ello aprovechen a su equipo. Ellos están muriendo entonces déjenlos ir al frente. Para que revelen así la posición del enemigo. Hay mucho que abarcar aquí. Pero lo dejaré simplemente así. Jueguen con lógica. Un tutorial básico para mejorar el multijuador. Espero les haya gustado. Y háganme saber si gustan un tutorial más avanzado. Sin más soy Roscally y nos vemos a la próxima. Gracias. 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 Gracias.